Y nuevamente, esta semana, realizan un operativo a la venta de autopartes y incautan accesorios en la avenida Mariategui. Policías y fiscalizadores irrumpen en San Jacinto, Huanca, para reducir incidencia delictiva. La Policía Nacional cercó la cuadra 3 de la avenida Mariategui en el distrito del Tambo, para evitar la compra y venta de objetos de dudosa procedencia y reducir así la incidencia delictiva. El objetivo es erradicar los mercados ilegales y que no exista este tipo de negociación informal. Dentro de este cachón se han encontrado 16 espejos, en los cuales el comerciante o el vendedor no muestra la documentación sobre la procedencia de estos espejos. Se está incautando para ser trasladado a la unidad de prevención de robo de vehículos y continuar con las diferentes señores, en calidad de intervenido, para que pueda demostrar en ratos de los días, de repente, si tuviese la documentación. Pero hasta el momento no lo tiene. Y asimismo, otros accesorios de los aros de los vehículos, que son las partes. Todo eso se va a identificar y se va a ver la procedencia. Los comerciantes no deben comprar los accesorios robados, comentó el capitán de la Policía Nacional del Perú, José Miranda, de la unidad de robo de vehículos de Huancayo. En el operativo donde participaron fiscalizadores de la Municipalidad Distrital de El Tambo, se incautó accesorios, se clausuró tres locales y se multó a siete conductores. Asimismo, pues, la ocupación de vía y el comercio ambulatorio en estos espacios. Tomando en consideración que el Serenazgo va a reforzar el apoyo aquí con personal a pie, la Policía Nacional también y la Gerencia de Desarrollo Económico debe tener obligatoriamente todo este espacio público limpio. Se van a clausurar los cuatro locales. Los cuatro no tienen certificado de defensa civil. Se les ha notificado ya hace más de un año y medio. Nos hemos trasladado aquí. Tengo los cargos respectivos. Hemos hecho trabajo en civilización. Pero lamentablemente hasta el momento no han regularizado su situación contractual. Se ha tomado en consideración que estamos en pandemia. Tomando que es un rubro que nunca ha dejado de trabajar porque los vehículos no han dejado de funcionar, se les ha dado la posibilidad de trabajar. Pero pese a eso, estamos generando comercio ambulatorio, estamos desordenando, estamos deslizando las áreas verdes. Esto no lo vamos a permitir. Con el apoyo de la Policía Nacional, Serenazgo y la Gerencia de Desarrollo Económico, en el ámbito de sus funciones, vamos a hacer cumplir y recuperar por fin este espacio. Asimismo, se impuso siete papeletas a conductores de vehículos que estaban estacionados en forma diagonal y se controló el comercio ambulatorio para recuperar espacios públicos. Durante el operativo, se intervino a un vendedor que tenía una requisitoria vigente. Esto es un operativo conjunto entre varias unidades de la Policía. Ha sido el Seguridad de Estado con respecto al tema de extranjeros. Eterna también, porque también hay personas que tienen su identificación. Esto es un operativo conjunto y con la municipalidad para ver el tema administrativo, de los locales de funcionamiento. La Gerencia de Fiscalización y Comercialización de la Municipalidad del Tambo clausuró tres canchones de venta de repuestos y autopartes para vehículos ubicados en esta misma avenida Mariátegui, porque no tenían certificado de defensa civil. Los comerciantes, muy indignados y molestos, mencionaron que ya lo habían tramitado. Tenemos un nuevo pago, perdemos el pago que hemos hecho con anterioridad. Ahora vamos a ejecutar otro pago más. ¿Dónde estamos, señorita? Y lo peor es que nos piden todavía en una época de pandemia, donde creo que la mayoría de personas que pasan están sin ingresos económicos y demás cosas. ¿Pero qué? Eso no les importa. La gestión del señor no les interesa. Lo único que les interesa es cobrar. Y ahora nos van a cerrar el local. ¿De qué? ¿Por qué nos van a cerrar? Y encima cada uno independientemente tiene una licencia. O sea, ¿dónde nos hace contar? Ahí está el documento. A ver, vecino, presta un favor. Este es el documento. Este es el documento de que cada puesto tiene la licencia de defensa civil, la licencia de funcionamiento. Entonces, no entiendo. No entiendo por dónde va el hecho de que la Municipalidad del Tambo nos quiera cerrar. ¿Dónde están esos señores coherentes que supuestamente el pueblo los elige para qué? Así es, señorita. Nosotros estamos indignados por esa situación. Porque hay muchas familias que pueden hacer. De acá es el sustento para que puedan tener a sus hijos y demás cosas. ¿Cuánto fue el pago que usted realizó? Hace poco, será hace un mes atrás que hemos realizado un nuevo pago. ¿Y nos están anulando? Nos están anulando nuevamente. Y los inspectores ni siquiera vienen a fiscalizar nosotros. ¿Cómo nosotros regularizamos los documentos? La intervención al conocido San Jacinto Huanca se inició a las 2 de la tarde. Los policías acercaron la avenida José Carlos Mariátegui. Desde el girón Nemesio Raez hasta el girón Tahuantinsuyo. Logrando incautar 19 espejos retrovisores laterales de la tienda de la avenida Mariátegui número 01 en la cuadra 3. Está bien, pero los señores de la policía ya hicieron la instrucción y prácticamente nosotros nos encontramos en regla. Ahorita lo que estamos indignados es por parte de la municipalidad. ¿Por qué tal el tango? Claro, ese es el tema concreto. Porque acá prácticamente la policía no ha encontrado nada. Se ha ido y está verificando otras establecimientos. Gracias. Gracias. Gracias.